Shelton Eppler coloca un corredor a su costado izquierdo y le entrega es para ir el balón por tierra Cross a la 35, a la 40, ya atravesó medio campo y cuidado, se escapa, nadie lo va a alcanzar Una jugada y fundidores, está en el marcador, Aaron McAllister, lo mencionaba Ricardo Franco 7 a 6 el partido Aaron McAllister consigue